Bienvenido al podcast Confamiliar Soy Yo, un espacio exclusivo para colaboradores. Ella es Diana Hernández, trabaja en recreación y deportes y hoy la conoceremos un poco más. Te invitamos a escuchar este podcast. Mi nombre es Diana Vanessa Hernández Ríos, llevo ocho meses en Confamiliar Rizaralda y soy entrenadora del gimnasio Confamiliar y apoyo clases grupales de actividad física musicalizada como club de la salud y las actividades de bienestar laboral en las empresas con actividades como rumba aeróbica, entrenamiento funcional. Su historia de ingreso a Confamiliar Rizaralda es un poco particular. Dejemos que ella misma nos lo cuente. Bueno, mi historia en Confamiliar es bastante sentida. Bastante bonita y emotiva. Realmente, yo hace mucho tiempo soñaba con poder estar en Confamiliar Rizaralda. Mucho tiempo. El año pasado, el 26 de octubre, para ser más exacta, Dios, la vida y el jefe Sebastián me dieron la oportunidad de ingresar al proceso de recreación y deportes en el área administrativa. Muy feliz, muy contenta. Por cosas de la vida, por cosas que tú no esperas que pasen, a mí me tocó renunciar, me tocó irme, sí. Cambié de ciudad, entonces fue algo que tocó fuertemente fibras en mí porque es como cuando a ti te sacan de un lugar donde estás completamente feliz, donde siempre habías estado soñar, pero que por cosas de la vida tienes que decir no puedo estar más acá. Entonces, para mí presentar esa carta de renuncia fue tremendamente fuerte, literal, con lágrimas en los ojos. Me fui de Confamiliar, pero Dios también sabe cómo hace las cosas. Volví a Pereira y situaciones que permitieron que volviera a quedarme acá, que también me hicieron muy feliz. Entre ellas, tocar de nuevo la puerta en Confamiliar. Obviamente, se hizo con mucho temor, con mucho susto, pero gracias a Dios se dio. Volví firme en contrato y volví a entrar a Confamiliar. Ya el tema de actividad física, pues nada, solo, netamente administrativo. Cuando fue algo muy bonito, porque no lo esperaba, pero se dio la oportunidad, vino la opción de, me ofrecieron la vacante de entrenadora del gimnasio Confamiliar. De eso que, wow, de eso que, del impacto inicialmente dije que no, pero fue como el susto. Pero obviamente no, fue algo inesperado que me cogió en el momento menos pensado, pero que realmente uno dice, gracias, gracias Dios, gracias vida, gracias jefe Alejandro, Eli, como por esa oportunidad y por tenerme a mí en cuenta en ese proceso. Diana es feliz en la caja, así nos lo hace saber. Muy feliz. Yo amo con familia Rizaralda. Yo soy feliz, yo llego, bendigo mi lugar de trabajo. Dios, gracias de nuevo por estar acá. O sea, este es el momento, Juangui, justo donde Dios me responde todas las preguntas que hice al principio de año, cuando salí, porque estuve allá en Bogotá. Cuando regrese, ahora digo, wow, o sea, es maravilloso las respuestas de Dios. Y Dios tiene todo en su momento. Dianita nos cuenta qué le gusta. Juangui, Diana no es una mujer rombera, no es una mujer que le guste la vida nocturna, ni las fiestas, ni el licor. Le gusta mucho bailar, la música la mueve, pero en una clase musicalizada. No es que la vayan a ver en una discoteca ya toda descibida a ella, no. Ella ama la música, ama entrenar, Diana ama leer, le gustan los planes tranquilos, así como en el término de diversión, conocer pueblos, compartir con sus seres queridos, valora mucho las personas que Dios y la vida le han puesto en el camino. Estudiar, estudiar, no valorar la vida. En los Juegos Intercajas de la Confraternidad del año 2022 que se celebraron en Huila, Diana representó a Confamiliar en la disciplina de aeróbicos. Fueron sus primeros juegos y se llevó la medalla de oro. Increíble. Bueno, mi experiencia en los Juegos Intercajas, Juanqui, pues maravillosa, maravillosa porque fue algo que tú no esperabas. O sea, yo no esperaba que. Yo lo había manifestado antes de salir de Confa, pues a principio de año, por cosas, bueno, yo volví y yo sabía que posiblemente ya no existiera esa opción de yo poder estar en los Juegos. Yo se lo había manifestado al jefe, yo le dije, jefe, lléveme que me traigo una medalla, lléveme que me traigo una medalla. Y sin esperarlo y sin pensar los días antes, se dio la opción. El jefe me llamó, el jefe Alejo me llamó, me propuso que, pues me dijo que estaba la posibilidad, que sí quería ir. Yo fui muy feliz, yo le dije que sí. Fue algo muy, muy, muy bonito, muy bonito porque, bueno, era mi primera experiencia. Dos semanas antes había estado muy enferma, pues me cogió un virus y no había podido entrenar, estaba un poquito débil, pues no había hecho aeróbico. Sin embargo, yo dije que sí, o sea, porque pues me sentía fuerte en la disciplina. Y bueno, efectivamente, así fue. Obviamente, no te voy a decir que no me dio temor ir a competir sabiendo que no había de pronto entrenado un poquito. Sin embargo, me fui confiada. Sí, más que confiada, me fui feliz. Y con el corazón llenito de amor, de la oportunidad que me habían dado, de la experiencia. No pensé, te lo juro, no pensé que fuera a traerme la medalla de oro. Yo le decía, Dios, Dios mío, regálame la de bronce. Yo no puedo quedar mal con el jefe. Por lo menos la de bronce. Confiaron en mí, regálame la de bronce. En la competencia, yo estaba muy asustada. Ese calor, ese calor, ese clima tan fuerte. Pero fui con toda, con toda. Te digo que las ampollas después me duraron un mes. Pero fue una competencia muy bonita. Fue muy reñido. No, yo me la disfruté en el alma. O sea, seguir como las indicaciones que dio la profe. Seguir las indicaciones que uno sabe que debe tener cuando es una competencia de aeróbicos. Yo me dejé llevar por la pasión y por la música y por el talento, obviamente. Y sí, efectivamente, en femenino, Rizaralda, pues me traje la de oro, gracias a Dios. Quindío plata y pasto, bronce. Vea, me dio más de lo que le pedí a Dios. Fue una experiencia muy bonita, Juangui. Porque fue, pues, demostrarme a mí, hey, tú puedes. Sí, y es el talento que uno tiene. Y son las habilidades y las aptitudes para las competencias. Para el que tú tanto te preparas, que en algún momento llegue ese reconocimiento, tú dices, wow, o sea, eres talentoso. Entonces, con toda, ¿cierto? Eso fue para mí, de verdad, una oportunidad muy linda. Vamos, si Dios lo permite, a defender el oro. Con familiar soy yo. Con familiar eres tú.